Y hey, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este video En esta ocasión vengo con un tutorial de Mac Bueno, uno de los principales problemas Es cuando el equipo entra en el modo de reposo Cuando se suspende Y si nosotros estamos realizando una descarga O por ejemplo, estamos utilizando programas como Final Cut O como Premiere Posiblemente en ese paso de reposo Se nos cierra la aplicación El trabajo se nos queda a la mitad Entonces para esto vamos a buscar una herramienta Que se llama Amphetamine Anteriormente estaba disponible una que se llama Cafein Ajá, también de hecho incluso en el entorno de Genome de Linux Sigue disponible como extensión Aquí para Mac pues tenemos Amphetamine Aquí simplemente le vamos a dar en Obtener Y le vamos a dar en Instalar Pesa muy poquito A lo mucho unos 5 MB Y bueno, aquí nos dice que está en el apartado de utilidades Y también nos dice que el único lenguaje que está disponible O que está soportado Es el inglés Una vez aclarado esto Pues vamos a lanzar el Launchpad Y aquí en el Launchpad Vamos a buscarla, ¿no? Aquí ya la tenemos Vamos a iniciarla Y pues bueno Aquí nos da una introducción Le vamos a dar en Siguiente Eh... Igual lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no queremos que se muestre Este mensaje de bienvenida Le vamos a dar en No mostrar nuevamente Yo lo voy a dejar así Y aquí también nos... Bueno, nos dice que lo podemos identificar con este botón Vean Es este que está aquí Y aquí también nos los muestra, ¿no? Y también este... Ocultarlo automáticamente en el Doc Yo lo voy a dejar por el momento así Para que no se muestre aquí Y no nos esté ocupando más espacio Lo voy a dejar así por el momento Y bueno, le vamos a dar en Siguiente Siguiente Este nos muestra algunos complementos Le vamos a dar Siguiente nuevamente Y dice que gracias por usar anfetamina Tiene muchísimo más opciones Incluso está más completo que cafeín Y vamos a ver Si nosotros le damos aquí Prácticamente es como si lo tuviéramos habilitado Aquí también podemos marcarlo de manera indefinida También podemos seleccionar que esté activo Durante 5, 10, 15, 20, 25 minutos Hasta casi una hora Y a partir de aquí pues Seleccionarlo por una hora completa Por ejemplo, le podemos dar 5 horas Para que no se bloquee Y meterlo de manera manual Por ejemplo Aquí le podemos poner 6 horas Y 30 minutos Y le vamos a dar en Continuar Podemos establecer el tiempo personalizado O también seleccionar cuando una aplicación Este corriendo Evitar que se entre en el modo de suspensión Por ejemplo, aquí le podemos poner que no se suspenda la máquina En este caso, pues nada más voy a ponerle que la terminal Y mientras la terminal esté funcionando No se va a... O esté iniciada la aplicación No se va a cerrar Y tiene muchísimo más opciones Como esta Que cuando un archivo se esté descargando También impedir que se bloquee Está muy bien De hecho, incluso Ustedes van aquí a las descargas Y generalmente pues Les muestra un mini acceso directo Del archivo incompleto Entonces Lo seleccionan Y le están indicando Que mientras ese archivo Se mantenga descargando No se va a bloquear Incluso pues Preferencias rápidas Ajá Y algunas excepciones ¿No? Preferencias de la aplicación tal cual Y vean Nos da todas estas opciones Para lanzar la aplicación Pero en general Estas serían las más importantes Y ya por último Acerca de anfetamina Del proyecto Ahorita la versión más actual Es la 4.1.6 Y vean Yo creo que Pues está muy bien Está muy muy bien Bastante completa Sumamente recomendada Y Pues bueno También podemos cerrar la sesión En dado caso de que Hayamos prolongado el tiempo Desde aquí podemos Cerrar la sesión de anfetamina Y seguir trabajando normalmente También Pues Podemos agregar algunas excepciones Ajá Por ejemplo Cuando le quede Apenas el 5 o el 10% Automáticamente Que se suspenda Para Pues tener ese Como energía extra Y ver en donde nos quedamos Yo por ejemplo Lo establecí al Al 20% Cuando a la MAC Le quede el 20% Pues Va a quedar en Desuso anfetamina Se va a suspender Normalmente Y ya posteriormente Puedo Puedo Recargarla Y no estar encendiendo La computadora Al 100% Toda vez Otra vez Ajá Entonces Eso sería todo Por anfetamina Espero que les haya gustado Suscríbanse Comenten Activen la campanita De notificaciones Si eres nuevo Viendo el video No olvides Checar los otros tutoriales Posiblemente Cuando veas este Ya haya más tutoriales De MAC Y pues nada Síguenme en Twitter Me encuentran como Arroba Calmesatiel Y pues Nos vemos En el próximo Video Bye